... Bueno, nosotros somos una escuela medianamente nueva, estamos hace un año, somos de la ciudad de Villa Regina, este es el primer evento en el que vamos a participar, trajimos tres peleadores y bueno, estamos contentos con el resultado, es la primera vez, es una experiencia, así que estamos preparados para seguir avanzando, seguir entrenando y a ponerle ganas, esto recién empieza, para nosotros somos muy nuevos, así que estamos contentos con el trabajo. La verdad estamos muy contentos porque es un deporte con poca difusión, la difusión del gameboxing empezó hace no tanto tiempo, entonces bueno, la posibilidad de que haya competencia en varios lugares está muy bueno, está muy bueno, nos sirve y a todas las escuelas para seguir avanzando. Bien, lo que queremos decirles a todos es que lo que quieran ser partícipes de esternosos deporte, estamos en Villa Regina, Río Negro y los invitamos a todos, cualquier cosa nos buscan en la página, en las redes sociales, Duolion y ahí nos van a encontrar, el número de teléfono es... El número de la escuela es 284-6284-96 y si no el Instagram es Duolion Villa Regina, estamos enfrente del Paseo del Arroyo, así que están todos bienvenidos. A unos pasitos de la terminal, ahí en la Rotonda de los Leones, así que los esperamos a todos. La verdad que estamos contentos porque vemos que al organizar eventos y demás, está llegando más a los chicos y eso es una forma de ayudar a que salgan de muchas cosas que se dan hoy en la calle, así que esperemos que siga creciendo el deporte y bueno, vamos para adelante. El fallo dividido, ganador, Rincón Rojo. ¡Vamos! Ganador, Rincón Rojo. Ganador, Rincón Rojo. Ganador, 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 ganador.